Angélica María y Rocio Durcal, la novia de México y la española más mexicana. Ambas famosas representarían una de las rivalidades más emblemáticas de este país, incluso sin darse cuenta. Angélica María nació el 27 de septiembre de 1944 en Nueva Orleans, Estados Unidos. Tan solo 7 días después, el 4 de octubre de ese mismo año, vendría al mundo específicamente a Madrid. España, Rocio Durcal. Así, talentosas, guapas, jóvenes e incluso prácticamente de la misma edad, parecerían la mancuerna perfecta. Sin embargo, a la vista de los empresarios, los representantes y de quienes manejan las carreras de los grandes artistas, decidieron que tendría mucho más peso en el público, una rivalidad que una amistad. Y que con esta estrategia, era indudable que las ganancias de ello serían cuantiosas. Si quieres conocer la historia detrás de la caída y el ascenso de Angélica María y Rocio Durcal, quédate. Comenzamos. Angélica María es una de las mexicanas más queridas de todos los tiempos. Un ícono del entretenimiento mexicano desde que inició su carrera allá por el 1950. Cine, fotonovelas, televisión y teatro fueron las primeras expresiones artísticas con las que cautivó al público antes de siquiera cumplir la mayoría de edad. Demostrado su talento, su juvenil físico, descrito con un rostro angelical y diminuta figura, también atrajo la atención de los medios de la época. El periodista Octavio de Alba inmortalizó en una frase lo que provocaba en él y el público que la idolatraba. La belleza de la novia de la juventud y su enorme talento como actriz y cantante tiene enamorados a todo un país y todos la llamamos nuestra novia. Angélica María, la novia de México, se llamó aquella columna de inicios de la década de 1960 y desde entonces todos la recordamos así, pero su naciente reinado estuvo a punto de peligrar ante una actriz y cantante, también de la misma edad, que provenía del otro lado del Atlántico. Angélica María Hartman Ortiz, un hombre de nacimiento, nació el 27 de septiembre de 1944 en Nueva Orleans, Estados Unidos. Una semana después, pero en Madrid, España, María de los Ángeles de las Heras Ortiz dio su primer respiro. Posteriormente, esa niña se convertiría en Rocío Durcal. El Rocío porque su abuelo le decía que le recordaba el sereno de la mañana. El Durcal porque señaló al azar a la localidad española del mismo nombre en un mapa. Rocío Durcal hizo su carrera primero en diversos festivales y concursos radiales, pero no fue hasta que cumplió 15 años cuando sus padres le permitieron probar suerte en un programa de televisión público española. Un cazatalentos, Luis Sanz, la descubrió en aquella emisión y le prometió la carrera como cantante que tanto soñaba, pero los planes de aquel hombre estaban dirigidos en otro camino. Sanz metió a la joven en dos proyectos fílmicos, Canción de Juventud y Rocío de la Mancha, ambos éxitos de taquillas. En ellos, la artista demostró su talento musical y pudo lanzar su primer disco. Al igual que las películas, el álbum también triunfó y decidió que el próximo paso era consolidarla en España. Claro, pero también en otros países hispanoparlantes. México, por supuesto, fue la primera opción. Cabe destacar que tal era la talla de este productor, que realizó muchas cintas importantes para la época, tales como Marianela en el 72, Emilia Parada y Fonda en el 76, Mi hija Hildegard en el 77, La Corte del Faraón en el 85, Hay que deshacer la casa en el 86, Las cosas de querer en el 89, entre muchas, muchas más. Por lo que podríamos afirmar que la cantante fue una de las razones por las que Sanz consiguió una carrera llena de éxitos. Y por su parte, para 1962, Rocío Durcal había demostrado ser una artista completa, tanto como cantante y como actriz, en apenas un par de años. Por otro lado, Angélica María era ya una consolidada actriz y en su participación en el musical Las Baseñadoras, estrenado un año antes, demostró que también podía cantar. Su carrera musical despegó cuando conoció a Armando Manzanero y él le adaptó una versión de la canción Eddie, Eddie, que se convirtió en su primer éxito y además la convirtió en pionera del rock and roll en español. La estadounidense y la española estaban en las mismas circunstancias, talentosas, guapas, jóvenes. Parecían la mancuerna perfecta. No lo vieron así los empresarios, los representantes o quienes manejaran sus carreras. Quiero oírme las tinsaderas que te hicieron. Fui testigo cuando Cesario González, un productor famoso en España, te ofrece hacer películas y que te vayas para allá y Rocio Durcal, que estaba de moda, iba a venir a México y querían desplazarte. Te llevaron a España y el viejo méndigo te tuvo congelada, recordó Talina Fernández en una entrevista en su canal de YouTube. González, propietario de Suevia Films, fue otro distinguido empresario y productor de cine y al igual que Luis Sanz. En su haber se encuentran un gran número de producciones cinematográficas de calidad, tales como La Nao Capitán en el 47, La Corona Negra en el 51, Camelia en el 54, La Faraona en el 56, Calle Mayor en el 57, El Balcón de la Luz en el 62, Cristina Guzmán en el 68 y otras tantas más. Y bien recordemos que Durcal llegó a México en 1962 y Angélica se fue a España en 1966. Antes de viajar, la estadounidense grabó cuatro discos más y al menos una decena de películas. Pero una vez en el país europeo, las promesas laborales jamás florecieron. Ella, Rocío Durcal, nunca se enteró de esto. Fue una jugarreta fea, pero más que nada no me dio las películas que me había prometido porque no me acosté con él. Para triunfar con ese señor, tenías que acostarte con él para poder hacer películas. Le dijo a Fernández para borrar cualquier intento de acusación contra la artista española, a quien recordó como amiga. Me tuvo ahí congelada, con vino para la llegada de Rocío. Vamos, ella no tuvo nada que ver. Tal vez el representante y el viejito sí, pero ella no, no tuvo nada que ver, no lo supo. Conmigo siempre fue encantadora, agregó. Tras un año fuera, la cantante reconoció que regresar no le fue fácil, pues aquel público que le había jurado un noviazgo eterno parecía haberse olvidado de ella. Me dio en la torre un ratito, me costó un poco de trabajo el volver a entrar, el volver a cantar, el volver a estar, pero lo logré. Aquí sigo. No sé cómo agradecerle al público el amor que me tiene. Como si volviera a iniciar, Angélica María se enroló en varios proyectos, Leyendas de México, Águeda, Cinco de Chocolate y Uno de Fresa, Corazón Salvaje, Marat Sade, un par de discos más para volver a ser considerada. Hasta que llegó, Muchacha Italiana Viene a Casarse, una telenovela producida y dirigida por Ernesto Alonso en 1971 que la catapultó a la fama internacional. Además de su actuación, interpretó el tema principal, ¿A dónde va nuestro amor? El éxito le sonreía de nuevo. Casi a la par del repunte de Angélica María, un joven compositor también comenzaba a hacerse de un hombre propio. Se trataba de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Poco después del engañoso viaje a España y en su reencuentro con el público mexicano, Angélica María contrató a Juan Gabriel como su corista en Ciudad de México. Él que había adoptado otro nombre artístico, viajaba entre la capital mexicana y la ciudad fronteriza de Juárez. Recordemos que Juan Gabriel en ese entonces se hacía llamar Adán Luna. Fue a inicios de 1970 y con el seudónimo de Juan Gabriel que éste comenzó a cantar las composiciones de su autoría y otras de su inspiración se las ofreció a otras artistas, entre ellas, por supuesto, a la novia de México. Su amistad y el entendimiento artístico los llevó a crear un nuevo género, la balada ranchera, que gustó mucho, pero mucho a sus fanáticos. Tú sigues siendo el mismo cómo, cuándo y por qué te quise olvidar fueron algunas de las canciones que trabajaron juntos. Nuevamente, todo parecía ir por el rumbo indicado, pero otro hombre, esta vez el esposo de la actriz, Raúl Vale, que también fue compositor, actor y conductor, intervino para acabar la amistad y, por ende, la colaboración. Supuestamente, cuando la fama de ambos iba aumentando gracias a las canciones que escribía Juan Gabriel y que se estaban posicionando rápidamente entre la audiencia nacional, Vale decidió despedir al divo de Juárez porque pensaba que ya no lo necesitaba. Según la historia y quien la cuente, el presentador rompió algunas hojas con las composiciones y se las tiró en el rostro. Juan Gabriel pudo quedarse con sus nuevas canciones, pero pronto encontró una nueva musa y no necesariamente Angélica María. Tras su primer viaje a México, Rocio Durcal siguió haciendo películas, una de ellas al lado de Enrique Guzmán, de hecho ex novio de Angélica María, y como la mayoría eran musicales, también se producían discos de las mismas, pero su anhelo de solo dedicarse a la música era cada vez más grande y lo logró en 1977, cuando regresó a México y conoció a Juan Gabriel, poco después de su ruptura con Angélica María. Para sorpresa de muchos, la española entendió a la perfección el sentimiento de la balada ranchera y se acopló al mexicanísimo mariachi. Una nueva intérprete, la española más mexicana, también tenía alma ranchera. De las colaboraciones entre Durcal y Juan Gabriel surgieron 10 álbumes, pero fue Canta a Juan Gabriel Vol. 6, el que se encuentra entre los 10 discos más vendidos en toda la historia de México, grabado en 1984, y con el cual consiguió así su primera nominación al premio Grammy. Y después, bueno, así como sucedió con Angélica María, el compositor y cantante también tuvo un problema con la española después de muchos años trabajando juntos, en los cuales lograron muchos reconocimientos. Hubo una reconciliación, pero volvieron a alejarse después de 1997 sin que volvieran a hablarse. La cantante murió desafortunadamente en 2006. Con Angélica, sin embargo, hubo un reencuentro, pero ella lamentó que nunca más le volviera a dar una canción de su autoría. Recordamos que Juan Gabriel falleció en 2016. Angélica María actualmente vive en Estados Unidos desde hace más de una década para estar cerca de su hija Angélica Vale y sus nietos. ¿Tú qué piensas de esta rivalidad orquestada? ¿Crees que hubiera sido mejor que ellas permanecieran siendo amigas en lugar de que los grandes magnates del espectáculo las hicieran rivales? Déjanos leerte en la caja de comentarios y recuerda, aquí lo viste primero. Esto es Intense Studio. ¡Gracias!